¡Hola! ¿Qué tal? ¿Qué tal estamos? Bienvenidos y bienvenidas otro día más por este canal. Como veis, hoy os traigo, y como habéis leído en el título del vídeo, hoy os traigo otro libro de firmas para bodas con temática viajes. Como estaréis viendo últimamente, estoy subiendo bastantes versiones del mismo tipo de álbum, porque os ha gustado tanto que muchas, muchísimas novias me pedís el mismo libro. Pero como todas sois únicas y especiales, todos mis libros de firmas son parecidos, pero diferentes. En este caso, pues veréis, yo voy cambiando el lazo, cordón, según lo que voy encontrando en las tiendas de mi ciudad. Otra cosa que suele cambiar suele ser el papel del libro de firmas. En este caso es un trozo de mapa que está situado Asia. Sé que muchas de las parejas suelen ir de Luna de Miel a Tailandia y a esta zona y me lo pedís mucho. Letty Robert, este es vuestro libro de firmas, espero que la boda haya sido un éxito y que estéis estupendamente disfrutando de ese viaje. Cuando publique este vídeo ya estaréis en vuestra luna de Miel. Pero venga, que no me voy a enrollar más, vamos a explicar un poco cómo es. Letty Robert me pidieron el modelo completo, que son 20 hojas para firmas y 2 hojas para fotografías. Como veis, tiene la encuadernación este lazo, por delante del mapa, como os he comentado, sus nombres y la fecha de la boda. Y por detrás es sencillo, con este papel de sellos. Vamos a verlo por dentro, al abrirlo, como, ojo ya sabéis, este tipo de encuadernación no se abre completamente, ¿vale? Así que voy a dar unos movimientos extraños como este. Aquí lleva un bolsillo para guardar más fotos, un CD, algún recuerdo, la invitación, lo que queráis. Esta página, para hacerla siempre me inspiré en los telegramas. No sé por qué y le puse, pues, simbolitos y, bueno, pues tiene la frase que ellos han elegido. Siguiente parte, me pidieron que les incluyese la maleta. A ver, ¿cómo lo veis? Sin que se me vaya la luz. Aquí lo veis. La maletita con sus nombres. Primera página para foto, como tiene mucho, mucho motivo, no le he querido añadir más. Y podéis pegar la foto así, por ejemplo. Una foto de 10x15, una o dos. Siguiente parte. Esta pareja me pidió que incluyera una Volkswagen. Y aquí la tenéis, ¿veis? Por aquí está sin pegar, para encajar la foto. Esto va a ser muy difícil, chicas y chicos. Ahí. La idea es encajar una fotito así, por ejemplo. Ya veis. Ahí lo estáis viendo mucho mejor. ¿Veis qué bonito? Una fotito así. Por aquí está sin pegar, para que metáis la foto. Siguiente hoja. Esto también está sin pegar, para poder encajar una fotografía tal que así. ¿Veis? Es de 10x15. Puede ser de 13x18 también. O en otra orientación. Siguiente hoja. Ya la última, para fotos, que es esta. Esto está pegado, pero esto está sin pegar. Me salgo de cámara continuamente. Vale, aquí estamos. Para encajar la foto así. Entre esta flecha y esta flecha. Ay, que no lo veis aquí. Entre esta flecha y esta flecha. Y queda chulísimo. Me encanta. Y ahora ya pasamos con la parte de las firmas. Que como estáis viendo, lleva diferentes sellos. Sellos de maleta, de viajes. De un tag. Una avioneta que hace el corazón. Es verdad. Creo que os he dicho que tenía 20 hojas, me parece. O no os lo he dicho, no lo sé. Este lleva 30 hojas. Y aquí pues les van a dejar las de dictatorias. Y si queréis vais a pegar fotos. Polaroid. Y este es el libro. Más difícil de manejar y que no se me vaya de la cámara. Pues nada. No me enrollo más. Ya lo habéis visto. Espero que os guste. Y nos vemos muy pronto. Hasta luego.